¡Suscríbete al canal! Sí, quiere spoilearme en el último momento. ¿Sabes qué al final será, hijo de...? Eso, he tardado más en volver a subir más EFED porque Juan Pedro no ha estado disponible. Sí, el trabajo es lo que tiene. ¿Por qué sigo siendo buena con esta si no lleva ninguna parte? ¿Te cae bien y lo sabes? Sí, no está mal. El último DLC ayudó bastante a las cosas esas bizarras en lo del arcade. Debería hablar con la tripulación. Es como... Antes... Oye, es la última puta misión. Vamos a morir todos probablemente. Espera, lo importante, lo primero, por última vez, ahora de verdad. Tengo que darle de comer a los peces y hablar con Meneillos. ¿Qué pasa? Es más importante que todo el resto. Aunque todavía estoy debatiéndome cuál es el favorito, si los peces o Meneillos. Mola más el hámster. El hámster mola más, pero los peces son los peces. Meneillos en el primero no estaba, los peces... Momento, no había peces tampoco en el 1. En el 1 no había peces, ¿no? Maldita alianza, tío. Me voy con Cerberus otra vez. ¿Saben lo que se hace en verdad que sí? ¿Has visto mi anguila eléctrica? Que probablemente no deberíamos meter con el resto de peces. Meneillos. Macho, me lo encontré... Furlando por la nave. Tres cuartos del juego. O sea, si me lo hubiera encontrado somos al principio, pero lleva más de la mitad del juego. Y me dices así, así por ingeniería. Así, ahora yo soy Jack. Te lo tenía que haber pillado el perro robótico. Así, algo de caza. Algo así. Pues claro, no tiene boca. Va a ser un poco complicado. Vamos a retrasar más el final todavía. Retrasarlo más. Rellenemos minutos como en la televisión. Bueno, espera un momento. Sí, hablar con la gente. Y... Dios, he acertado a la primera. Ashley. Eh, debe estar. No me dice nada. Acabo, sí. Todavía está esta con lo de A. Pero eres de Cerberus, A. Te he dicho en el primer capítulo. No. Así, ya. ¿Qué más necesitas? Claro, me gusta. ¿Hemos visto el final de Cerberus? No, porque el hombre ilusorio sigue por ahí pululando. Bueno, sí, pero la organización la ha... Si no le quitas la cabeza, no has hecho nada. No habrá nadie aquí. No seguirá tal y... No, vale. Solo por si acaso. Le hará seguir así a mi planeta. Y mis dioses son todos mentiras. Y me ha salido una cana. Dios, ¿cómo tendrán... No pueden tener canas, ¿verdad? Con cosa azul en la cabeza. Eso me ha pasado ya, yo creo. ¿Estamos nerviosos, Leara? Nervios. Frightened. Anxiosa para ir. Pero feliz que estoy aquí. Y estoy listo cuando estés listo, Shepard. En realidad, creo que he probado mi equipamiento tres veces. ¿Seven veces, doctor Tassoni? ¡Para mí si intento por ocho! El hombre ilusivo cree que está listo para nosotros. No lo esperamos. Creo que el enemigo ya no es el hombre ilusorio, ¿eh? Hay segadores muy grandes, esperando. Sí. Tío, macho, me da la sensación de que tengo que entrar a esta habitación con gafas de sol, tío. Fua, queda ciego. Pero he hecho ya una copia de las retinas en cualquier momento para suplantar mi identidad. Y no me habría enterado. Tú nunca tienes nada que decir. Mierda. Me gusta más calla. El meneo. El meneo, no sé, no es de jefe. Nosotras, estos siguen aquí esperando a que les sirvan. Han dicho, no nos movemos de aquí hasta que no nos pongan comida. Y yo, pues, hostia, Garrus, coño, que está ya al final del toperdío. Luego, a la vuelta, dos tiempos de carga seguidos, no. Me explota el cerebro. Empecé que son, o sea, papá, ya está, papá, ya está. Sí, las que hemos... Ah, empecé los tiempos de carga ya, imagino. Bueno, depende del ordenador que tengas. Sí, me gusta también. Este piso siempre me hace lo mismo. Sí. Siempre. Qué raro. ¿Será que tengo un proteano y no lo comprende el juego? ¿Eh? ¿Me faltó una Tali? ¿No me la habré dejado arriba en la habitación? No, a lo mejor está en la sala de guerra. Ah, toqueteando algo. Gracias, acoplado. Yo también. Dios mío, lo conocí y todo. Nos estamos despidiendo de la tripulación y sigo pensando que ese tío no nos... No. O sea, porque es un... Vale, es del uno, pero es un tío genérico del uno. ¿A quién le importan los tíos genéricos? Porque ni siquiera era el que estaba en las máquinas. Era el uno más viejo. Sí. Que te contaba las batallitas y molaba un huevo. Este era uno de los que estaba por ahí tocando los botones, yo creo. Supongamos que es un alénico. Supongamos. No. No. Parece familiar. Yo he estudiado este bar. Esa es una cría. Había un nómán antes de esta. Te mataste en un ataque. Algo así. Pero luego te fue resurgitado para luchar contra los Reapers. Tal vez tú y yo tenemos algo o dos en común. Pero tienes algo más. Las razones que te luchar son todavía vivo. Las amigas de la gente alrededor de ti. Y más. Tú y el Aquarian se juntan. Puedes decir eso. No. Estas férmonas son. ¿Es por qué quieres continuar viviendo? ¿Por su afectación? No sé. No sé. ¿Por qué no? Es para enfocarme a Tali. Sin esa afectación, todo lo que tengo en mi vida es la muerte. Y eso no es suficiente. Sí. ¿Qué tal de ti? Yo respeto tus razones por estar aquí, pero me siento que hay algo más, Javik. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Es llamado el Echo Shard. Passado de soldado a soldado, protéano a protéano. Cada uno de sus recuerdos. ¿Qué es lo que se ha llevado a Taliar a Taliar a Taliar a Taliar a Taliar a Taliar? ¿Qué es lo que se ha llevado a Taliar a Taliar a Taliar? ¿Y no quieres recordar eso? Pensad si todo el que te conocía estaba muerto. ¿No podrías recordar sus cabos? ¿O lo que se recuerda a Taliar a Taliar a Taliar? Las memorias no fueron, pero la dolor. ¿Puedes recordar eso, Comandar? ¿Ever si no recuerda a Taliar a Taliar a Taliar a Taliar? ¿Qué es lo que se ha llevado? Pero se está diciendo cosas que ya sabe La Palisade de la Verón Angelica Era magnífico Pero luego... ¿Qué es eso? Los Reapers vinieron. Planeta por planeta nos fueron extinguidos Nosotros nos volvimos, yo... ¿Tienes bien? Yo antes me mandé un ship como este Una crew loyal con muchos amigos Fue capturado Solo me escapé ¿Qué pasó con ellos? Indoctrinated Los Reapers senten contra mí Year tras año Battle tras battle Yo estaba escondido por mi propia gente Cada encuentro, un record de mi falla como un soldado Lo siento, no tenía idea Hasta la batalla de la Nebula Solo me quedó con el cinturón Ineficaz Podría haberle dado más puñaladas y está segura sin tener que esperar Lo que he cometido en el nombre de survival Es una lección que esperaba que no hubiera aprendido Está un poco loco Pero bueno Me ha dado fuerza oscura, no sabes Me ha dado poderes por hablar con él Espera, ¿te queda alguien más en este piso? La periodista Seguro que me entrevista para algo Debería Bueno, si aún podemos parar una paliza para liberar el estrés antes de la batalla final O nada en absoluto ¿Sabes que aunque esté frente a cámara tu culo entra en plano? De alguna manera No te dicen, es demasiado secundaria Sí, no, esperaba Coño, es un momento importante Esperaba alguna cosa con esta Entrevista o algo así En este piso ya no queda nadie Entonces Vamos al perro y luego volvemos a Garrus Que es que luego se me olvida Pues básicamente Aquí he venido a ver al perro Tripular a la nave en mi ausencia Claro, y en mi ausencia Menillos es el número 2 Y en su ausencia El perro Y en su ausencia Los peces ¿Verdad que sí, Chucho? Eh, tú No No te rebeles Chucho Será Ahora Pero sienta Malo que cuando te esperas un rato Se que hace ahí Y se tumba Macho, pero súper inmediato Dios santo Hasta tu última conversación Es Interesantísima Cortez es el héroe Ya lo creo Te molan las azules, eh Pero macho, no sé Las azules es como No hay ningún desafío Es Es una raza Nada más que va de eso Es así Pero es que Joder Están buenas No sé No les veo la gracia Macho Son como No sé Sanas, Aris Un poco más abajo Acuarianas y luego Torianas y mujeres hormiga Mujeres hormiga No entra en la lista ¿Hemos visto alguna? No O quizás sí Pero no Dios, a lo mejor no se distingue Debajo de la armadura Dios A lo mejor El médico del médico del dos Era una tía Eso explicaría Eso explicaría Por qué habla tanto Dios no El juego no quiere Que vaya por Garrus Garrus Sálvame de los lagazos Ha sido diplomático Ah, mira Está Tali ahí Está con un poco No hay que hacer Un operativo militar militar Compete con un mecánico Y yo soy el optimista ¿Recuerdas Ailos? Sí Fue lleno de Gath Que tiró las probabilidades En tu favor Excuses, excusas No sé si te hagas Ningún sintéticos Esta vez Aún tengo el shotgun Es usted Estoy seguro Debería que las fuerzas de reaper Estén cerca Para que la utilicen Gracias Por supuesto Si me lleguen Próximamente Estarán encima de ti Eso es lo que La armadura es Para Vale, ya sé Quien voy a llevar Esta misión Aunque creo que ya lo sabía Estos dos han estado conmigo Llegar más que la mayoría Me creías en mí Cuando nadie Lo hizo Gracias Venga, Shepard La Tierra será recuerda Como el lugar En el que nos matamos A los reaperos O sea, será un ruido de fumación Para el próximo ciclo Para pensar No sé 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 Un juego de conversaciones Juntos Tali y Garrus Últimamente Pero bastantes Ya Hombre, sé que si eres Separtia Sí Si eres Separtia ¿Qué? Pues Garrus Te tira los thrusters Ah, bueno, ya Pero rollo Por poder Pero rollo Liara O sea, de esto Que es muy fácil Muy descarado Sí También es tu colega Muy fácil Si eres tío Pero es que, no sé Garrus mola O sea, verdad A ver si el mensaje es Eh, tío Ha salido una ciudadela En la tierra Ya lo sé Creo que Nos hemos enterado Venganza Vale, esto pinta bien Diana Lers ¿Quién era Diana Lers? ¿No es la periodista? Ah, vale, sí Bla, 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 bla He estado abajo Lo que me quieras decir No parece haber dicho ahí Vámonos a matar Cosas Cosas de tipo Segador Dios, qué plazo de sol ¿No? Hombre ¿Cuál crees que fue la última misión Que hice? Ah, vale Vamos Mi combustible Que ya no me lo que haga Un rat Gratis Que hemos perdido la ciudadela No, me hace falta Supongo que al lado El relé de masa Está en la misma Esta que la tierra O sea que no me hace falta Recargar Está la cosa un poco Jodida Normal Aquí estamos a salvo Rápido No nos movamos de aquí Ah, vale Está brillando Acúmulo local Nunca me acostumbro A que sea acúmulo local Cuando tuve que hacer El más efecto uno La misión de la luna Era como ¿A dónde coño voy? ¿A dónde coño voy? ¿A dónde coño voy? Acúmulo local ¿Eso es el sol? Joder No lo entendía No, no, no No lo pillaba Ah, viene Hacke Viene a darte la charla Como buen yayo Si lo matamos Ocupamos su puesto Solo es una curiosidad Deja, que también mola Ah, no los recibas aquí Recibanos en la sala de guerra Pero quería ver Si los escaneaban o no Poder ser un hombre Poder ser un clan Poder ser un clan Or fleets Report going in sir Va a tener que ser un podoyo Porque me estoy aprendiendo La música ¿No hay que... Never before have so many Come together From all quarters of the galaxy But never before Have we faced an enemy Such as this The reapers will show us No mercy Tenemos que darles una cuarta. Ellos van a terrorizar a nuestras poblaciones. ¡Es una historia muy buena! Ellos van a avanzar hasta que nuestra última ciudad caiga. Pero no vamos a caer. Vamos a prevalecer. Cada uno de nosotros será definido por nuestras acciones en la batalla. ¿Es un Gethram? ¿Es un Gethram? ¿Sabes que le di la charla todas las mañanas en tripulación, no? Ya lo creo. Escanearlo. ¿Cómo estás? Estamos listos para acabar con esto. Pero como puedes ver, la estación se cerró desde que aparezca en Londres. ¡Claro! Tengo que abrir los brazos para la cruzada. Pero Londres está rodeado por canciones de Hades. Los transportes de Hammer no pueden lanzar mientras están activos. Te ayudan a escuadrón de pequeños escuadrón. Enfiltrate con un equipo de base de canciones a través de las armas. El Hammer puede lanzar. Y nosotros establecemos un espacio de operación. El Hammer puede lanzar a la cruzada de Londres. No entiendo como estamos llegando a la citadela de Londres. Los Reapers usan este beam para transportar a la humanidad y muertos a la citadela. Desde el F.O.B. El Hammer va lanzar un all-out assault en la citadela de la citadela. Todos los que llegan a la que va a llegar a la citadela. Luego localizamos y activamos los controles de armadura de la citadela. Una vez que veamos esos armadura, el F.O.B. va a escoger a la cruzada de la citadela. Pero el tiempo será crítico. No tenemos suficiente poder de fuego para mantener la cruzada segura durante mucho tiempo. Esto ya es un poco que más da, ¿no? Sí. No hay nada más fácil. No hay razón de que debe comenzar ahora. Es desesperado. No quiero ni pensar en nuestras odds. Pero... Pero este es el único plan que tenemos. Si esperamos, los Reapers nos llaman lentamente. Convincialmente, no podemos derrotar a los Reapers sin la cruzada. Abre la citadela de la citadela. Comandante, lo que sea el costo, nos haremos el resto. Sí, señor. Buena suerte a todos. Esa me la parece haber dicho también desde su nave, a través del intercomunicador. Pero tenías que ver el traje de Galag. Pues se lo lleva siempre en el este. Lo que pasa es que tiene menos color en el intercomunicador. Es todo azul. Bueno, pues... Para terminar, el clásico. Dali y Garrus, porque el resto de gente me importa bastante menos. Pero me han partido un poco. Nos llevamos la ciudadela así mierda. Yo que quería ir al casino y hacer carreras de perros. Es algo personal. Y al final no pude probar el resto de cosas de dificultades. Creo que se pueden demostrar cosas buenas en la mierda esa. Pero bueno. Creo que no me van a mejorar mucho la carga biótica más nova. O sea que da igual. Ahora la pregunta es... ¿Cómo se juega este juego? Es la pregunta que me hago cada vez que llevo un tiempo sin jugar. Y he tenido que subir un poco al Borderlands y más... Si no, no se que estoy mirando. También está todo bien. ¿Tienes alguna pega? No. Yo tampoco. Bueno, que no es el Black Widow. No puedo comprarlo tampoco porque no puedo ir a la Ciudadela. Seguro que tengo el dinero. Pero no puedo. Se... Te vas a quedar sin subir los puntos, sepa. Solo porque lo digo yo. Y vosotros... Hace mucho que no usaba este yo creo a Garrus. Siempre lo cambiaba por alguien. Eh. Y el resto como tú veas. ¿Ves que bien lo ve? Y tú... Esta sí que la llevo más. No puedo subir. Es la última misión en teoría. Así que tú mismo porque es lo único que puedo hacer. Más daño. Yo podría subirle los puntos a las habilidades aunque sea. Pero no. No se las pienso subir. Si es que da igual. Carga biótica nueva acá. Carga biótica nueva. Y si me acuerdo, munición criogénica de equipo. Pero no me voy a acordar. Si es que por eso no me puse... Porque probé lo de la... La habilidad de... Aria. Ah sí. ¿Cómo se llame la habilidad? ¿Cómo se llamaba? La de explotar. ¿Bengala o algo así? Sí, bengala. Y así es que no me da tiempo de usar. La carga biótica nueva. Mierda, se me olvidó también cambiarme la armadura y probármela del clon de Separpacer inquietante. Así... ¿Cuál será el bueno o el malo? Bueno. ¿Cuál será el normal o el clon? Porque bueno y malo es un término relativo. Sí, fuá, 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 fuá. Volvemos a casa por una vida. Es el relé de la Bialatia. Sí, sí, sí. Bueno, de la Bialatia no. La Bialatia es todo. Del sistema solar que te fijas. Ya sé que no habéis hecho algo así. ¿Será Asari? No. Aforer es... No sé qué va a ser. Porque bueno, Aforer es... Reaper no. Ah, ¿qué es? Tío, he visto eso de fondo y digo, la estrella de la muerte, joder. Son lase con aves. Ya habían preparado una estrella de la muerte y digo, joder, no reparan en gastos. Ah, no van a salir, no van a hacer separar comandos. ¿Estás listo para engañar en tu comando? Sí, atacar con todo destruyeron el planeta. Mierda. Creo que no era lo que había que hacer. Así me confundía. Ve cómo mola. Al planeta se harían mandado a tres tíos. Aquí mandan a todo. Perro Kiski. Dios, la madre del grepario. No sabía que se podía iluminar así la ciudadela, macho. Esto es todo, todos. Estén listos en mi señal. ¡Fuego! ¡Tres! Los cazadores van a hacer mucho. Están siguiendo todas las órdenes de Sephar. No hay ningún mando más alto que Sephar de estrategia militar. Sephar la única estrategia que ha utilizado es, además de carga biótica y no vas así, pues vamos a pie al planeta que sea. Aterrizamos justo en el sitio que necesitamos y ya está. Pero de manejar muchas unidades a la vez. Ya lo viste en el juego de la mierda de la Arcadia sin... Suicidar las naves contra los cazadores es la mejor estrategia. Y creo que es la que va a utilizar. Vamos a suicidaros contra ellos. ¿Sabéis que un pequeño puede matar a un cazador? ¡Lazor! Oye. La pelea por ahora está molando, pero tiene pinta de ser un poco... coge las palomitas y mira. Voy a recostarme ligeramente. ¿Esos son los bichos que te seguían en el final del 2? ¿Qué tal diabómparda? Si no tenías todas las putas mejoras de la nave. ¿Tú a los controles anda en unos estrellas ahora? ¡Tú a los controles anda en unos estrellas ahora! ¡Ei! 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 Ahora le cuesta andar macho, no le costaba tanto en la discoteca, tanto no. Esta de la Ciudadela No... Los equipos de avanzada están fuera. El Hammer está en posición y esperando que ustedes accedan un camino. La Normandía está rechazando la S.W.O.R.D. Estén seguros. Voy a volver antes de saberlo. Te mantengo. ¡Normandía, fuera! Nos cerramos en el LZ, Comandante. ¿Cómo se ve? ¿Como la mierda? Vea un vistazo por ti. De vez en cuando tiene voz de mierdecilla, macho, el este. A veces tiene de tipo duro, así. Está hecho de una puta mierda. Te cambio la voz. Igual si los suburbios siempre están así. Así es. El Bronx siempre ha estado así. Como en todos los planetas. Este shuttle desplazador estaría teniendo más armas. No, no, no. Perfecto. Tú has escuchado el hombre. Una vez que el Clare haga su camino a la shuttle desplazador. Seguiremos a los desplazadores para las armas pesadas. Con ti, Shepard. Va a ir, ir, ir. Vamos. No se ve ni apuntar. Dios macho, ¿por qué? Joder, la torreta de los cojones. Es la luz. Va a ser luchar con el efecto de luz ahí, con el lens flare. Toca pelotas. No se corre con esto para adentro. Con el X. Se corre con X. Vale, bien. Es un controlador. La luz. ¿Quién me dispara? No lo sé. No sé si hay frutos. No me gustan los brutos. Duran más de una carga biótica y no va. Por eso la puedo luchar cuerpo a cuerpo. Hasta que uno ha decidido coger mi genio. Dios que está pa- Oye. Mira ahí está el bruto. Espera, te manto la pistola. Está vigilando el callejón. La pistola está cheta, Dios. No contra el bruto. Está así por este callejón. Así no puedes pasar con esos calcetines. Ni cago ni me ha descubierto. Quiero tirarme hacia ti para recubrirme el escudo. A buenas horas. Gracias. Hola, hasta el bruto momento. No has visto nada. Ah, no pierdo vida por los velos. Me has encargado de los masillas primero y luego del tocho. Oye, ¿dónde están mis aliados? Por Dios, la luz, macho. Y el temble que no ayudan. Estáis ahí. ¿Y a dónde está el bruto? Dios que viejo. Dios que hay mucha gente. Hombre. Están asediando. Ya, pero normalmente no hay tanta gente. Son masillas, pero son muchos. Excepto el bruto que lo he perdido. Se ha debido aburrir. De hacerle esperar. A lo mejor lo han matado estos. Joder, pues ya quiero saber yo cómo. Porque no matan nunca a nadie los muy inútiles. Vamos a... Por mucho que sea la tierra y eso es todo lo que pille para mí. Me gusta que tengan el mismo sofá que tenemos. ¿Dónde es? Ese sofá está en la Normandía en algún sitio. En la sala de descanso. En donde está... Creo que es donde está... Ashley. Ah. Que no se llega a sentar nunca, pero tiene el sofá ese. Ese tipo de sofá. Están reciclando cosas. Me gustaría saber dónde estoy, quién soy, cuando tiene esa luz macho de interrogatorio. Por ahí no es. Coño. Qué bien. Me ha aguantado de pie el desgraciado, ¿sabes? Ya no construían edificios como antes. Espérate, ya verás cómo ahora me hace mirar. ¡Sí! Hasta nunca. Gracias, segadores, sois buenos. Hostia, nada. No pasa nada. Era el genérico. Era amigo de Vega. Bueno, Vega lo lamentará. Por favor. No me insultéis con los armas de mierda. Fijaos, está todo como temblando, pero cuando hago la carga biótica se estabiliza. Me gusta tu estilo y subiendo todas las cosas. Ya ves lo que tienes allí, ¿no? No. ¿Es que? Ya lo verás. Es un arma. Un arma. No lo he visto. Ver cosas. Joder, antes de morirse justo he decidido soltar a los pequeñines. Lo llamo Arete. Ah, grandes en el lápidos. Eso ya lo veremos. Tío, míralo. Ah, me hace constante a la grande del cerebro. Con la vibración esa. ¿Qué arma dices? Dale a lo de ese centro objetivo. Au, au, au. Un momento. A ver. Coño. Coño. Por fin. Qué cabrones. Cómo se la tenían guardado, macho. Ven con papá. Oye, se recarga y todo. Tío, se me ha dado. Nucelar. El mejor arma del juego. Sí, tío. El mejor arma de los dos juegos. Qué cabrones. Ah, verdad. Sí, 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 sí. Brilla. Brilla. No tienes nada que hacer. Se le pide un poco el tiro. Como gozo. Como gozo. No te vuelvas a alejar nunca de mí. No me jodas que solo puedes disparar una vez. Claro, está chapa eso. Cabrones. Me... Me la quedo. No me hace falta. Si hago carga biótica la suelto. Espero que no. Bueno, ¿y ahora qué? Saltamos por aquí. Me tenía toda la pinta de ven por aquí. Qué cojones haces. Coño. Buenos días. A ver. Estoy con el Caín. No voy a soltarlo. Mereza la pena arriesgarse. Le están pegando bolitas. Saben lo que se hace. Sí, lo sabe. Y lo van a meter a las bolitas. Mero. Ellos han matado a... Ah, ya se levantará. Ya se le pasará. Mirad mi arma. Mi arma. Más arriesgada épica. Muy horrible. No veo por qué no. Solo tengo 10 medigeles. Creo que podría haber cogido una ampliación más todavía y llegar a tener 11. Pero va aquí un minuto regular. ¿Has visto? Micaín. 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 Te gusta. Oye, ¿quién está? Está de respeto, macho. Si me veis que me da igual. No, no. Esto se tiene que recarar con balas de armas pesadas. Lo tengo que poder utilizar otra vez. Puede ser, ¿sabes? Se tiene que poder recarar con balas... Si no sería muy cabrón. En algún momento me podría... No, pero esperate. Ya no es munición de armas pesadas. De verdad, eso ya no existe, que cabrones, lo dirían todo pensado, tú tienes que la culpa. No, 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 aferrarse a la vida. Debe hacerte un medigel. Nunca. Espérate, iba a decir, si no me tiré medigeles contra mi clon, pero al final sé que me tiré uno. Creo que me mataron a alguna liada de todas formas, es mi excusa. Con el piscajo de vida se puede sobrevivir. Está demostrado. Espérate, que es que tengo que irme. Si estaba yendo. Pero me llevo el arma. Dios, es más genérico que... Coño. Cuánto tiempo, negro. Es bueno verlo. Y tuve una visita de los ojos. Ahora vamos a ver. Ahora que tenemos la mano que está en el bosque. Y no un momento demasiado pronto. Lo que queda de la resistencia es que mantienen una base de operación. Pero los Reapers ya están counterando. Una vez que nos regrupemos, va a ser que el Hammer tomar la lucha. ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Debe haber sido brutal aquí. Cut off from the rest of the Alliance. It's been touch and go from day one. But once we figured out the Reapers were focusing on the Major Centers, it became easier to avoid direct contact. Until London. Yeah. We held back as long as we could. Sending in recon teams. Lost a lot of good men planning this attack. But with soldiers like Major Coates, and knowing you'd bring us help, we held on. We held on. You did what you had to. And now we're in a position to actually pull this off. Yeah. The Admiral's being modest. He's the reason any of us are still alive. Let's not start handing out metals just yet. This fight's just getting started. And Hammer better be ready for it. They didn't start out together. But they're ready to stand side by side and win this war. Good. That's what it's gonna take. We'll get it done, Anderson. I was born in London. Really? The entire galaxy united. Too bad it took the Reapers to bring us together. Shepard's the one that brought them together. That's exactly what I meant. I know you didn't like leaving Shepard. But nobody could have accomplished what you've done. It's good to be back home. It's good to be back home. It's the F.O.P. It's good to be back home. Give Hammer the all clear. It's good to be back home. 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 And now, what's the other? What's the other? What's the other? What's the other? To get up? You're like in a kind of base. Ah, okay. You have to go to the light. You have to go to the light. Oh, that's it. You have to go to the light. Yes, sir. But not as many as we hoped. Hmm. Come see me when you're ready, Shepard. What? We'll do. He's right. I expected to see more of Hammer here by now. Ha visto lo que llevo en la espalda si me lo llevo puesto. Sorry about Cortez. He was a good pilot. So go ahead. Catch up.